Así que tal gente, después de tanto tiempo esperando este reencuentro de estas dos eminencias en el mundo del rap cristiano en la república mexicana Lo que es la cuarta tribu y señor F, después de tanto tiempo de estar esperando Después del éxito para mí particularmente de la canción de No Pueden Conmigo En el cual nos dejan un mensaje bastante fuerte en esa canción Pero ese es otro tema porque hoy estamos aquí para hacer la reacción de Andamos Bien Locos Tema que lanzaron el día de hoy Ahora sí, tenemos todo listo, estamos aquí preparados, todo Ya tenemos el video cargadito para ahorita hacer una pequeña video reacción sobre las palabras que vayan a salir en este video, sobre los comentarios, las rimas que se puedan manifestar en este Y para eso estamos aquí, para analizarlo y para darte a conocer los datos que tú no comprendas Así que igual si yo no comprendo alguno y si ves que se me pasó algún detalle Lo puedes dejar en la parte de los comentarios para que yo sepa cuál de los puntos que ellos tocaron se me perdió o se me olvidó comentar Así que sin más, vamos para allá El tema se llama Andamos Bien Locos por parte de la cuarta tribu con el señor F Como se los decía, ya hace tiempo que se estaba esperando a través de este reencuentro Desde la canción de No Pueden Conmigo Igual si no la han escuchado les dejo el link de ese video en la parte de la descripción para que vayan a verlo Así que ahora sí, sin más, comencemos Ok Ok, ya vamos empezando bastante bien Se empieza a ver otra vez ese flow, ese estilo, ese ritmo que traen este par de siervos de Dios En el cual se empieza con una intro, una base bastante fuerte La parte muy importante que dice es lo de que ellos rapean desde antes de que el rap tuviera este alcance ¿Por qué? Porque tan solo actualmente lo podemos ver Cuántas nominaciones o cuántos premios se les dan a los cantantes de este género Tan solo están los premios al género urbano Y sí, antes no se tenía este impacto Pero ahora se está generando y eso es bastante bueno Así que continuemos Pase lo que pase, Dios me ha dado este mensaje Y hoy traigo fuego del cielo para romperlo en cualquier base Esto no es Bizarrap, mi letra analízala Como Pablo estando preso te traigo una pistola Esto no es Bizarrap, pero mis primas analízalas, ok, ok Bizarrap El que no sepa quién es Bizarrap es el que les pone las bases a bastantes artistas Y los invita a grabar De ahí sale la canción de Residente de Esto lo hago para divertirme, para divertirme Que fue más una tiradera, ¿no? Pero ahí son otros asuntos Y como el apóstol Pablo te traigo una epístola Aquí una referencia a el diablo anda suelto Y esa parte también es de otra canción de la cuarta tribu Que dice Oh, Rolón También se las dejo en la parte de abajo No me acuerdo bien de cuál es Pero es un exitazo esa canción No soy la voz del barrio, muchachito Soy vocero de la calle como pico Déjame te explico Nací para rapearte de Cristo Y hablar de cosas que nunca has visto Satanás perdió, la muerte está vencida Bajo el exceso, arriba la medida Por Cristo Loco por naturaleza Desintoxicado de los pies a la cabeza Andamos bien locos 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 ¿Por qué? ¿Por qué esta frase? ¿Por qué es tan repetitiva? Porque inclusive a las personas Se les es muy difícil creer en algo que no ven Y por eso a nosotros nos tiran de a locos Porque no somos iguales Ellos piensan que también tenemos esa necesidad De verlo De ver para creer Y desde ahí empieza nuestra locura Porque nosotros decimos que nos acompañan todo el tiempo Pero ellos dicen que ¿Cómo vamos a creer eso? Si no lo vemos Pero desde ahí empieza nuestra locura ¿Ok? Traemos un buen loquerón Enfocados en la misión De llevar a todo el mundo Palabras de salvación Ni pastillas ni el alcohol Te darán la solución La única salida es Cristo Si le das tu corazón Ya no ocupo de la Mona Lisa Pasa la patrulla Pero ya no me revisa Andas en la calle Y te dicen que el golpe avisa Pero escucha lo que hablamos Que estas son buenas noticias Pasa la patrulla Pero ya no me revisa Hombre Ya no se me asombre Muchos dicen Donde encontramos este flow tan guay Rompe lo que tengo Rompe y quédate a la orden Va a poder andar Ahora me quedo tranquilo Porque voy por la senda angosta Con el flow que trae doble filo Predicando de costa a costa Tenemos un mensaje directo para tu click El flow que lleva doble filo Ahí se refiere a las rimas Que salen directitas de la palabra de Dios Cuidado con quien te juntas Que la vida te contiga A mi santo amuleto colgante Yo lo que te traje suena más interesante Ni joyas, lujos o diamantes Tengo por basura lo que antes era importante Andamos bien locos 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 Sin marihuana Pelico ni foco Andamos bien locos 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 Porque Dios camina con nosotros Andamos bien locos 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 Sin marihuana Pelico ni foco Eh, a eso que se refiere de Sin ídolos Ni medallas colgantes Ni joyas Ni diamantes Porque todo lo tengo por basura Tiene mucha razón ¿De qué te sirve tener tantos lujos? Tanto de que Ah, presumo de que tengo esta cantidad en oro O esto Si tu alma está perdida Y eso es lo importante al final Estamos bien locos 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 Porque Dios camina con nosotros Jajaja You know what happens cuando Galvan produce Yo La cuarta tribu está en la casa, bro Ah Talento de México You know what I'm You know what I'm You know what I'm Yeah Ey, 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 ey Directamente desde Hidalgo, Nuevo León El señor F está en la casa, bro 2, 8, 1, 9 Santa Filosofía Ah Desde Semilla Records Poniendo el rap cristiano en la escena Yo Sin marihuana, perico, ni poco Oh, qué canción o no Lo que todos estábamos esperando, me parece O lo que yo estaba esperando ¿Por qué? Porque, como lo dije, desde hace años Que estos dos no se juntaban para hacer una canción así Permítanme ahorita les doy el dato ¿Desde cuándo? Desde el 2019 fue su colaboración juntos con No Pueden Conmigo Tres años Tres años han pasado desde su última colaboración Muy buena canción Sin necesidad de drogas, sustancias O cualquier cosa que pueda afectar nuestra gordura Como se hace Como se hace usualmente o comúnmente Nosotros tenemos a alguien que nos vuelve locos o nos pone locos Pero porque para la gente estamos locos Porque nos acompaña en todo tiempo Muy, muy buena canción Está buenísima ¿Qué quieren que les diga? Es un rolón Una canción bien Tiene harto flow Tiene esa parte en la que canta Señor F Y usa eso de doble voz Es bastante bueno Hay algo que este joven no haga bien Es algo que se destaca bastante Y bastante buena Así que yo le dejo aquí mi likecito Y pues nada Suscríbanse Busquen más de Dios Y recuerden Que hablando de Cristo Somos activadores de esta generación Así que no dejes de hacerlo Dios te bendiga Paz